Al obtener el 94.74% de los votos emitidos por los panistas en la elección interna de este domingo, Tocho Méndez se convirtió en el candidato del Partido de Acción Nacional para el proceso extraordinario del Distrito 17, a realizarse el próximo 7 de julio. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Valencia Durazo, quien supervisó el proceso interno acompañado por el dirigente municipal del partido en Cajeme, Raúl Alemán Tavizón, felicitó a los contendientes y destacó la trayectoria del ahora candidato Tocho Méndez sobre la jornada. Valencia Durazo dijo que todo transcurrió con normalidad y sin incidentes, por lo que hizo un reconocimiento a todos los que pusieron de su parte para poder llevar a buen término este proceso democrático ejemplar. Por su parte, el candidato electo, fructuoso Tocho Méndez, agradeció el respaldo de la militancia que decidió depositar en él su confianza para que los represente en la elección extraordinaria del Distrito 17, por lo que dijo, no los defraudará y pondrá todo lo que esté de su parte para darle una diputación más al partido y un representante popular ocupado en atender las demandas de la ciudadanía cajemense.